Bien, Zapallito, en la presentación de Top Race aquí en el Resistencia. Sí, la verdad que sí. Una alegría que obviamente se haya concretado. Así que bueno, ahora obviamente a trabajar. Sabemos que los chaqueños y toda la gente de la zona es muy amante de los fierros y que va a acompañar al Top Race un año más. Así que bueno, a ponernos obviamente todas las pilas y a trabajar y a promocionar para que esto sea un gran espectáculo. ¿De qué se trata la promoción? Hablabas en la presentación de algunos trabajos articulados con distintas organizaciones. Desde años anteriores y la categoría tiene un piloto X que obviamente trabaja a través de escuelas de chicos hasta 12 años con charlas de seguridad vial. Y bueno, obviamente uno como piloto también trata de trasladar y demostrar que obviamente uno está arriba de un auto de carrera, alta velocidad, todo, pero estamos dentro de un autódromo con todas las medidas de seguridad, dentro de un auto de carrera que también tiene toda una medida de seguridad. Entonces bueno, esas diferencias marcamos y vamos a las escuelas a través de la categoría para tratar de dejar más allá de una carrera de autos que sería el Top Race, dejar eso y otras cuestiones como también el hecho de traer un auto de Top Race con otra butaca y bueno, darle la posibilidad a periodistas, a gente de que se suba a un auto de carrera y que sienta más de cerca lo que es un Top Race. 3, 4 y 5 de julio. 3, 4 y 5 de julio, así que los esperamos a todos y esperemos que sea una gran fiesta como lo ha sido todos los años que la categoría ha visitado el Chaco.